La cadena de supermercados multicultural más grande del estado, Mi Pueblo Supermarket, los invita para que visiten nuestras dos direcciones, con amplio estacionamiento, excelente servicio y una gran variedad de productos de todos los países, con los mejores cortes de carne, pan y tortillas calientitas, verduras y frutas frescas, con comida buffet y antojitos mexicanos, fresas con crema, esquites y mucho más. Además contamos con cambio de cheques, envío de dinero y tarjetas telefónicas. Mi Pueblo Supermarket, con dos direcciones, Pelham 3060, Pelham Parkway, Hamwood, 216 Green Springs Highway. Para más informes, 205-685-1446, 205-685-1446. Mi Pueblo Supermarket, la cadena de supermercados multicultural más grande de todo el estado.